La vida me ha puesto en muchas pruebas de fuego, me he caído, me he levantado, muchos ven la música por fuera, pero no saben lo que hay adentro, hay que hacer muchos sacrificios, esta carrera te quita amores, amistades, familiares, a veces pa' bien, a veces pa' mal, pero el final del día es lo que vamos a hacer, es la carrera que decidí. Lo hago por mis fanáticos y por todos los que se han quedado a mi lado a pesar de las pruebas de fuego, todo ha sido paso a paso, cada año creciendo, aprendiendo junto a ustedes, primero me convertí en la promesa, luego en la realidad, y ahora aquí les dejo la última promesa. Gracias. 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 Gracias.